No hemos caído en cuenta que México tiene una identidad que se basa en la riqueza y en la diversidad de las culturas indígenas. No se construyó esta nación bajo los cimientos de la migración, sino se edificó con un origen propio, por miles de años de historia, de tradiciones, de costumbres, identidad. Vemos mucho hacia afuera y seguimos esquemas y modelos democráticos del exterior constantemente. Nos regocijamos importando baratijas, pero poco hacemos para mirarnos al espejo y reconocer que tenemos país gracias a la enorme herencia de los pueblos indígenas, que durante toda la historia de México han estado aquí. Qué falta de respeto para nosotros mismos. Y ni aún prostituyendo nuestra grandeza étnica, vendiendo a México como destino turístico o cultural en el mundo, somos capaces de regresarle a nuestros pueblos nativos lo que por ley les corresponde. México, señores, debe ser uno mismo a pesar de sus diferencias. Ciertamente en México hay muchos Méxicos, pero todos somos uno y debemos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades de desarrollo. Alrededor del mundo, y México no es la excepción, las comunidades indígenas enfrentan grandes dificultades para gozar de plenitud de sus servicios y bienes que les debe de proporcionar el Estado. Para hacer efectivo su derecho a la educación, a la justicia, a la salud, para conseguir empleo digno o para acceder a recursos productivos e información. ¿Y saben cuál es precisamente la más grande de sus dificultades? Poder comunicarse con el resto de los mexicanos, porque miles de ellos no hablan español. No obstante a lo anterior, resulta alarmante que debido a la exclusión de lenguas, hoy existan muchas de ellas en nuestro país que están en peligro de extinción, que es lo que a los mexicanos nos hace diferentes del mundo. La lengua es la voz de los pueblos y representa la memoria viva de su paso por la tierra. Por eso la pérdida del idioma constituye una forma de empobrecimiento para la humanidad, para nuestra cultura, para nuestro origen. Debemos de entender que la lengua es como un músculo que si no se ejercita se va perdiendo. Con ella se perderá parte de nuestra historia, parte de México, parte de nuestra humanidad. Por ese motivo es nuestro deber como legisladores reconocer la identidad y la práctica de la diversidad lingüística, siendo este recinto el lugar idóneo por ser un espacio de diversidad, de culturas, de ideas y que cuenta con diputados y diputadas pertenecientes a distintas comunidades indígenas que representan dignamente a esos pueblos. Reconocer la diversidad lingüística no sólo nos enaltece como legisladores, sino también como mexicanos, de compartir sentimientos de identidad, de responsabilidad y de creencias en común. Por ello los exhorto, compañeros, a que votemos a favor de dar vida a los debates de la tribuna, reforzando la utilización de lenguas indígenas. Durante mucho tiempo la diversidad de lenguas fue considerada como una barrera para el progreso humano. Hoy debemos de cambiar ese enfoque, el enfoque de eliminar barreras y que en los hechos no nos permite ser y reconocer lo que nuestra Carta Magna dice, una nación pluricultural. Y dejemos en la agenda de este poder legislativo un tema pendiente. Que las lenguas, por mencionar algunas, náhuatl, otomí, zapoteco, sotzil, raramuri, maya, mixteco, puré, pechacental, calchiquel, puedan ser nombradas y reconocidas en nuestro país como lenguas oficiales. Dejando a un lado solamente el español, que nos limita y que nos cuarta como un país pluricultural. Y de aquí partir a lo que por añadidura representaría en México, en libros de texto gratuito, en clases y en la vida pública de que nuestro país resulte. Personalmente me siento orgulloso de ser parte de este país, con raíces culturales diversas y de contar con una población plurietnica. Me siento orgulloso de ser siapaneco. Colabalic, Tacotolic, Chinicomel, Calbactic. Muchas gracias. ¡Gracias!